Los lineamientos internacionales y nacionales, si habláramos de los parámetros internacionales, sugieren que se tenga un alimento por cada 500 habitantes. Veíamos que la proyección de crecimiento que dio el INEGI habla de que ya en este 2017 en Guadalupe debemos de ser alrededor de 200 mil habitantes. El conteo intercentral del año 2015 nos situó en 188 mil, pero conforme al porcentaje de crecimiento que estamos por arriba de la media nacional, habla de que en este año ya debemos ser cerca de 200 mil habitantes. Entonces tendríamos la obligación de tener cerca de 500 elementos dentro de nuestra dirección de seguridad pública municipal. Tenemos 173, o sea, estamos en un 38% de lo que debiéramos de tener. Por supuesto que la condición económica del municipio es difícil, pero priorizamos el tema de atención a la seguridad y hoy día no es la falta de recursos. Lamentablemente han sido las condiciones de poder acreditar las pruebas de confianza, las pruebas psicológicas que ya son mandato de observancia nacional, no nos ha permitido incrementar el número de elementos. Hemos logrado reclutar en estos cuatro meses solo 10 nuevos elementos, pero se han jubilado dos, entonces no hemos avanzado. Porcentualmente el objetivo es hacer un llamado a quienes aspiren a servir a la seguridad, particularmente el municipio de Guadalupe, lo hagan. Nosotros estamos en el compromiso de que el policía de menor rango perciba una percepción económica igual a la que percibe un policía estatal, porque luego ese era también un motivo de diserción, porque quien aprobaba las pruebas de confianza decía mejor me voy ahora a la policía estatal, porque allá recibo una mejor prestación económica. Nosotros hoy día estamos en la misma condición, con la gran ventaja de que se está en el propio municipio de Guadalupe, quienes forman parte de la policía estatal tienen que patrullar en todo el territorio los 58.